¡Gamore y Mori! En el rincón azul de Buenos Aires, ex campeón argentino con un peso de 103 kilos 300 103, 300 Lisandro, el carnicero Nia Será árbitro de este compás que el señor... ¡Gamore y Mori! ¡Gamore y Mori! ¡Gamore y Mori! ¡Gamore y Mori! ¡Gamore, Mori! ¡Gamore y Mori! ¡Gracias! ¡Gracias!